No sé cómo le voy a hacer, pero nadie perderá su trabajo. Ni la casa, mamá. La formina siempre me ha apoyado. Tu sobrina y yo nos vamos. No, esta es su casa. Gracias. No tenía dónde quedarnos. Lo hago con mucho gusto. Familia, conseguimos socios. Vamos a seguir trabajando juntos. Hola. Eres un ángel. Siempre estaré para cuidarte. SOS Me Estoy Enamorando. Inicia 6 de septiembre, 6.30 de la tarde. SOS Me Estoy Enamorando.